Ya había hablado en algunos medios de lo que eran las estadísticas, la verdad que enero estamos cerrando de manera positiva, el balance es positivo, o sea, comparando con el año pasado, estamos en un nivel igualitario y superior en lo que son los números, las estadísticas. La primera quincena empezó leve, de a poquito fue aumentando con los distintos eventos en un 60% y obviamente el pico siempre lo hacemos los fines de semana y la segunda quincena sí apuntó mejor, tanto la semana como los fines de semana. Y un dato ahora para febrero es que las reservas vienen muy bien y sobre todo los fines de semana con los carnavales estaríamos en un 90% casi completos. O sea que el fin de semana largo de carnavales la gente lo ha elegido. Sí, 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 la verdad que tuvimos muchas, estamos teniendo muchas consultas y desde las oficinas nos informan que las reservas están siendo muy buenas, así que estamos cerrando un balance de enero muy bueno y proyectando con muchas expectativas para febrero también. Y la gente, bueno, la mayor afluencia viene desde Buenos Aires, Capital, Gran Buenos Aires y también del sur. Un dato llamativo es que casi el 30% de la gente que se acercó este mes está extendiendo su estadía promedio de 7 días hasta 15 días, así que eso es sorprendente para la comarca. Sorocina, ¿y a dónde apunta la preferencia de la gente cuando llaman, cuando se comunican y vos les das las distintas opciones? No, la gente, a ver, lo que es atractivo es pregunta por qué se puede hacer en general, quizás por ahí ahora en esta temporada exclusiva, lo que es la temporada estival de verano, a qué balnearios, a dónde podemos ir con el mate, la reposera, o sea, lo que son los recreos y también el parque provincial está siendo consumido. Bueno, eso es muy importante, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, la afluencia de gente y la respuesta es muy buena. Aparte, bueno, también hay que ser conscientes de que estamos muy bien preparados para recibir el turista en cuanto a lo que es plataforma hotelera, gastronómica, hay muchas ofertas y el que uno de los llamativos es que está consumiendo muchos lugares agrestes apuntando el camping, la gente por ahí ya se acerca y apunta a esos lugares y ya te digo, la planta hotelera ha crecido tanto que quizás comparando con otros años, lo que era un 90 casi completo en este mes, ahora es minoritario por una cuestión de que tiene más variantes y es más complicado llegar a un 100%. Hay más oferta. Hay mucha más oferta y mucha más variedad, así que quizás aquel cabañero que se queja o que tiene esa molestia, esa inquietud de que la gente no se acerca es porque hay mucha más variedad, hay que ser realistas. Aparte, quizás la gente no te está consumiendo lo mismo porque somos un destino bastante caro haciendo un análisis en cuanto a lo que es tarifa de precios. Obviamente hay mucha variedad, hay que ser realistas, pero haciendo comparaciones quizás estamos en un nivel alto en ese sentido. Sorocina, bueno, nos dijeron que te vas de aquí, de este lugar. Sí, o sea, la oficina se está preparando, ya por suerte ya se está preparando la oficina de turismo, la hora está llegando, así que, pero bueno, el Centro Cultural no va a quedar solo, eso es una de las novedades, es que voy a tener compañía, bueno, llega de la mano de Susana Dos Santos, va a estar acompañándonos en esta gestión, ayudándonos en todo lo que es asesoramiento y gestión provincial, nacional. O sea que la robamos de Coronel Suárez y la traemos a Torqui. Sí, 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 así mismo, sí, 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 la vamos a tener trabajando en conjunto con nosotros. Bueno, en este momento, en el Centro Cultural, está trabajando el Maestro Yusti, que lamentablemente nos cruzamos en el camino, seguramente. Sí, 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 él está, bueno, vino ya, estuvo en San Dungaray, en el Hogar Agrícola, estuvo una semana completa y ahora, desde este lunes hasta el viernes, está con clases a la mañana y a la tarde, así que, por suerte, la respuesta de la gente es genial, ha tenido un promedio de 20 personas, así que es muy llamativo. La gente, por suerte, está consumiendo lo que le ofrecemos, está dando una buena respuesta. ¿Qué otra novedad tenemos en el ambiente turístico? Novedades, estamos, no sé si... Yo sé que hay novedades, a ver, uno anda todo el día en la calle y se entera de las cosas, pero bueno, queremos la voz oficial. Y, pero, no sé de qué te habrás enterado, no sé. En realidad tenemos proyectos, hay muchos, hay muchos proyectos. En concreto estamos con un circuito autoguiado para las plazas, pero bueno, eso ya es, todavía estamos, está todo en proceso. Quizás en concreto no te puedo adelantar nada todavía. Te estás poniendo más política que técnica, eh, últimamente. No, 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 ambas, ambas, ambas cosas. Hay que ser delicado, cuidadoso, porque todavía nos faltan cerrar, cerrar respuestas, hay que seguir tomando decisiones. Entonces, por las dudas no hay que adelantarse o ilusionar a la gente con estas cosas. Bueno, está bien, lo vamos a dejar ahí por ahora. Pero por ahora nada más, ¿eh? Bueno, bueno, sí, 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 por ahora. Cuando tengamos algo concreto le vamos a dar la primicia. Bueno, Jorzina, te agradecemos la atención. No sé si la próxima ya será en tu nueva casa, pero de cualquier manera aquí estás cómoda. Esperemos, sí, sí, sí. La verdad que el centro cultural es amplio, tenés una mirada al predio, todo lo que es la ciudad hermoso. Pero bueno, ya al tener un lugar quizás más privado, la atención va a ser de otra manera, más personalizada. Pero bueno, ya prontito estaremos desde la oficina atendiendo. ¿Cómo te tratan los prestadores? Porque este ida y vuelta a veces son cuestionados los responsables de turismo por una cosa o por otra, pero no por mala voluntad, sino porque en el día a día se genera ese tipo de situación. ¿Tenés un buen contacto? Hasta ahora está siendo la llegada de la gente, va de a poquito. Estamos en plena temporada y quizás por ahí los prestadores están más abocados a su trabajo y no se acercan. La idea es uno poder acercarse hacia las instalaciones, charlar con ellos, recorrer los lugares junto con ellos. Pero bueno, los que se han acercado, la verdad que muy bien predispuestos, obviamente con sugerencias, inquietudes, pero hasta ahora vamos una buena relación.